Buenos días a todos, bienvenidos a las jornadas académicas del año 2017. Les informamos que durante este primer semestre vamos a tener un total de ocho reuniones en nuestros bienes académicos, de los cuales podrán tener información oportuna por los diferentes medios que han recibido siempre en la organización de estos bienes. Van a ser cada 15 días a partir de hoy y en el día de hoy comenzamos, haremos los bienes académicos con la doctora Victoria Carrascal, médico, psiquiatra y psicoanalista, directora del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Clínica Monserrat. Su conferencia denominada Ansiedad, un enfoque psicodinámico. Entonces esperamos que sea de su total interés y agrado. Doctora Vicky, adelante por favor. Bueno, siempre la tecnología nos juega pasadas, pero bueno. Muchas gracias por estar aquí, sean bienvenidos al Instituto. Hoy me tocó arrancar esta jornada. Hola, pues y quise traer un tema que es un tema bastante global, pero que yo quiero como darles la perspectiva psicodinámica que es el sello de esta casa. Entenderemos por psiquiatría psicodinámica en aquella basada en el modelo psicoanalítico de comprensión de los trastornos mentales, es decir, que privilegia los modelos metapsicológicos de comprensión de los mismos sobre los demás modelos con un enfoque holístico integrador, pero jerarquizado. Nuestro modelo de atención y nuestro programa de residencia en psiquiatría están basados en el modelo biopsicosocial en sentido amplio, con énfasis en el enfoque psicodinámico. Lo anterior significa que además de formar al psiquiatra en las competencias básicas propias del modelo médico, lo forma también en las competencias básicas para ser psicoterapeuta. Si bien, tenemos claro que para desarrollar esta última tarea, se necesita estudios posteriores que le permitan al residente afinar su instrumento en las habilidades y destrezas del modelo de psicoterapia que elijan ejercer, acorde con sus intereses y con su personalidad. El enfoque psicodinámico traducirá una comprensión de la problemática que aqueja al paciente, de la cual se desprenderá una terapéutica que puede seguir los lineamientos psicoanalíticos, entre comillas en sentido estricto, o lineamientos provenientes de otros entendimientos, pero jerarquizados al modelo. Un ejemplo lo tenemos nosotros en nuestro centro Campo Alegre, que es el centro de adicciones, donde el modelo de comprensión del paciente es un modelo psicodinámico, pero en el actuar se trabaja con un modelo conductivo, conductista, comportamental, para poder tener una congruencia y una visión del programa. Historia. Los aportes del enfoque. Con Freud, a inicios del siglo XX, en sus estudios sobre la histeria y proyecto de una psicología para neurólogos, aparece por primera vez el campo de lo psicológico como un terreno para la exploración científica del comportamiento humano, de sus vicisitudes en lo social y en lo individual, y así se limitan los terrenos de la psiquiatría y de la neurología como disciplinas médicas. El psicoanálisis estuvo entonces desde sus inicios ligado a la psiquiatría y le abonó a su ejercicio el legado profesional de la función psicoterapéutica, es decir, que al modelo médico le añadió dentro de su praxis la función de la cura por la palabra, es decir, el campo de la psicoterapia. En el caso Dora es la misma, Dora es la paciente la que habla de la talking cure, la cura por la palabra. Para la formulación de su modelo, Freud se apoyó en los avances de las ciencias de su época y así generó diversas teorías sobre el funcionamiento del aparato mental, trayendo los principios de la mecánica, la dinámica, la genética, la anatomía, y concibió su labor como la de un arqueólogo que busca capa tras capa para encontrar la historia. También comparó su trabajo con el de un artista, más concretamente el de un escultor, quien por vía de levare extrae del mármol la obra que quería expresarse. A diferencia del arte del pintor, que más hace por vía de corre, es decir, poniendo, por ejemplo, dejando así por sentado las bases de la neutralidad técnica y el cuidado de no contaminar con nuestros contenidos aquellos del paciente. En términos actuales, se refirió a tener cuidado con los sesgos del observador sobre lo observado. Su mentalidad era la de un investigador que utiliza el conocimiento existente para comprender su motivo de estudio. Para este entendimiento, utilizó las metáforas de la historia, de la mitología, de la ciencia, del arte, de la naturaleza, pues su trabajo y su campo de acción era precisamente lo humano. Así, nos legó nociones tan valiosas como las de consciente e inconsciente, el trabajo de los sueños, el desarrollo psicoevolutivo, el complejo de edipo, la formulación de un aparato mental, la conceptualización sobre unas organizaciones mentales y una serie de enunciados sobre la sexualidad humana, entre otras cosas. El enfoque psicodinámico se basa en una formulación psicodinámica, que implica una nosología basada en unos modelos metapsicológicos que a su vez determinarán una serie de organizaciones mentales, sobre las cuales se instalarán la salud o la enfermedad mental, es decir, conduce a un diagnóstico psicodinámico del cual se desprende a una terapéutica que con una perspectiva integradora, respetando los aportes de los diversos enfoques científicos y de medicina basada en la evidencia, se centrará en el manejo psicoterapéutico. Una formulación psicodinámica estructurada deberá contemplar los modelos freudianos, tópico, que fue el primero, que es básicamente en donde nos habla del consciente y el inconsciente, dinámico, que habla de los impulsos que desean su descarga versus unas fuerzas que las reprimen, el genético, que hace referencia a una causalidad temprana, el estructural, que es el que maneja el aparato mental del yo, el ello, el superyo, el adaptativo, en el cual se inscriben los mecanismos de defensa, que son a su vez de defensa y de adaptación, con una perspectiva del conflicto. De cada uno de esos modelos iniciales se desprende una premisa, digamos, acerca de qué hacer con el tratamiento. Del modelo tópico, uno pensaría que el paciente iría hacia la salud descubriendo, haciendo consciente el inconsciente. Del dinámico se buscaría encontrar las fuerzas en conflicto para tratar desde allí de resolver el conflicto y así iría hacia la mejoría. En lo genético nos invitaría a explorar en el pasado, en los traumas tempranos y de la primera infancia para tratar de encontrar allí las causas de la enfermedad. En cuanto al estructural, entonces veríamos cómo están funcionando el yo, el ello y el superyo en cada una de sus funciones. Del adaptativo estaríamos explorando los mecanismos, el yo y los mecanismos de defensa, cómo utiliza el paciente mecanismos más primarios o más evolucionados, cómo los utiliza de una manera, digamos, no necesariamente rígida, sino en un abanico de posibilidades que le permita una mayor plasticidad. Del desarrollo psicosexual estaríamos pensando y tratando de mirar cómo el paciente atravesó las diferentes etapas de este desarrollo, la oral, la anal, la fálica, la edípica, la latencia y cómo fue logrando, digamos, las metas de cada una de estas etapas de desarrollo. Las neurosis para Freud estarían basadas en el modelo del conflicto, en donde unas fuerzas buscan, digamos, las fuerzas de los instintos buscarían su descarga y las fuerzas del superyo, la represión, estarían diciendo no, 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 esto está prohibido, no lo haga así. Y el yo diría, no, en este momento sí, como cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Esa sería. Y las neurosis estarían cuando de pronto el yo estaría desbordado y no lograría hacer la adecuada mediación. Siguiendo con el enfoque psicodinámico, si nos quedamos solo con esta parte nos quedaríamos un poco cortos, entonces tendríamos que ir mirando cómo se fueron construyendo otras perspectivas. La perspectiva psicoevolutiva que, digamos, de Eric Erikson y de las etapas y los dilemas del ciclo vital que continuaría la de las etapas antes descritas por Freud y que pues nos habla de todas como las ocho edades del ser humano, donde cada una de las etapas tendría un dilema vital especial, ¿no? Y cómo nos fortalecemos o nos, comillas, enfermamos si no resolvemos cada uno de estos dilemas vitales. Melanie Clay profundizó mucho más en todo lo que tenía que ver con las posiciones. Digamos que ella habló más de Edipo temprano, dijo que tal vez las etapas eran como un concepto muy rígido y que nosotros tal vez nos movemos de una manera mucho más rápida en términos de posiciones, ¿sí? Y que a veces esto debe jugarse de una manera más dinámica. Las posiciones serían la posición depresiva y la posición esquizoparanoide. La esquizoparanoide digamos aquella en que, como la más primaria, en que nos sentimos amenazados, perseguidos y la posición depresiva en que sería aquella en la cual se operarían los diferentes crecimientos gracias a, comillas, la culpa que inicialmente en la anterior es persecutoria, pero que en la posición depresiva se vuelve reparatoria. Es decir, nos permite empezar a poner las cosas en orden, nos modula, ya no es el dedo señalador, ya da por tu culpa, por tu culpa, tu grandísima culpa, sino como que, ¿qué más podemos hacer frente a eso y cómo podemos ir estructurándonos? Para Megan y Clay, Edipo era muy temprano, no a los siete años o cinco o siete años, sino que se jugaba desde mucho más niños, en los primeros dos años de la vida, y un aporte fundamental de ella son las relaciones objetales. Ella plantearía que nuestro psiquismo se construye todo el tiempo de una manera de vínculo, donde nos estamos relacionando inicialmente con objetos parciales o totalmente buenos o totalmente malos, entonces si son totalmente malos estamos siendo perseguidos, si estamos en los totalmente buenos, pues es la idealización y el mundo perfecto, ¿no? Pero pues nadie es ni totalmente bueno ni totalmente malo, tenemos de ambas y tendríamos que pasar a tener relaciones con objetos totales que tienen matices. Entonces tenemos que entender que nuestras relaciones se hacen con personas que tienen cosas buenas, malas, bonitas y fedas, ¿no? Y frente a las cuales las queremos en una relación total, a pesar de que haya cositas que no nos gusten, ¿no? Y que no sean lo perfectas que ellos, que nosotros pensábamos que debían ser, ni nosotros somos lo perfectos que el otro pensaría que debemos ser. Hartman estaría hablando de la psicología del yo, él profundizó mucho más allá en los mecanismos de defensa y en las funciones del yo y nos habla de algo súper importante que son las áreas libres de conflicto del yo. Y es que cuando logramos, digamos, manejar nuestras cosas y nuestro yo no tiene que estar tan complicado mediando entre los impulsos del ello que se quieren descargar y las fuerzas del superyo que dicen, no, 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 ahorita no. Pues tenemos más áreas para construirnos, para crear, para producir y pues esto nos ayudaría a tener más salud mental. Cobus que profundiza un poco más y nos dice, sí, pero este aparato mental no está completo construido así, sino que tiene una instancia superordinada que lo envuelve y que esa instancia es una instancia más experiencial, que tiene que ver como con, si lo defino psicológicamente, como con el ser experimentándose. Ese sería el ser, que es como una visión mucho más amplia que envuelve a ese otro aparato mental y que nos dice, nos testea y da cuenta de una manera mucho más totalizante de quiénes somos. Cobus, digamos que hasta aquí, un poco como que la psicología evolutiva hablaba de una línea del desarrollo y del desarrollo psicosexual. A partir de Cobus se plantea que no hay una línea de desarrollo sino dos, porque a la del desarrollo psicosexual corresponde la línea de desarrollo del narcisismo, donde pues también nos movemos con objetos, en vínculos, solo que nos movemos con self-objects, que ¿qué son los self-objects? Son objetos-función, es decir, es el otro pero no como un otro, otro ser, sino en función de la función que cumple para mí. Me da la comida, me presta abrigo, me llena mis necesidades, entonces son esos mismos otros, mamá, papá, el que sea, pero que cumple una función para mí. Aún no lo veo desde otra manera y como otro de verdad. Ahora, él plantea que estas dos líneas de desarrollo van como las dos camileras de un tren y que se van tocando en las diferentes etapas y en cada etapa uno se juega un orgullo o una vergüenza. Si logro lo que se espera en la etapa oral, me siento contento de mí mismo porque resolví ese problema, entonces saco pecho, estoy orgullosa, ¿sí? Y así, si no, como que, uy, qué pena, voy como retrasada frente a mi etapa vital. Y pérenme a esto, pues lo mismo que ocurre con las demás etapas que habíamos hablado del ciclo vital de Erikson. Todo esto nos hace pensar que tenemos, pues unas premisas metapsicológicas, ¿sí? Detrás de esto y esas premisas metapsicológicas, ¿cuáles serían? Que en las crisis, vamos hablando de las crisis vitales de cada una de las etapas y la forma de resolución determinan la estructuración del aparato mental. O sea, siempre estamos en construcción, nunca estamos acabados, ¿sí? Alcanzamos un equilibrio, pero nos podemos desbalanzar y tenemos que seguirnos construyendo. Las relaciones objetales dinamizan y determinan el desarrollo psicosexual. Las áreas libres de conflicto facilitan el crecimiento y desarrollo de la salud mental. Existen dos líneas de desarrollo, la psicosexual y la del narcisismo, que son las que les acabo de mencionar. Bueno, desde estas premisas, entonces, vamos a ir construyendo, de alguna forma, unos modelos de observación en la clínica. Y esos modelos de observación, digamos, ustedes fíjense bien que yo todavía no he utilizado la palabra patológico o no, porque eso sería relativo. Estamos viendo que podemos estar en una armonía y alcanzando un estado de salud, pero luego nos desequilibramos y alcanzamos un estado, no necesariamente de enfermedad, puede ser una crisis, un estado transitorio, pero si estos estados, digamos, se congelan, se vuelven muy fuertes, muy densos, pues ahí sí ya vamos constituyendo y encontrando, pues, las situaciones de patología y de enfermedad. Entonces, de esa, de la clínica y de esos modelos, vamos construyendo modelos de explicación, digamos, y de abordaje de, comillas, ciertas formas de funcionamiento. Freud, entonces, definió muy bien el modelo de las neurosis, que sería el modelo del conflicto. Melanie Crane, por la forma como trabajó, dedicó su trabajo sobre todo a los niños, ¿no? Entonces, nos dejó un modelo de abordaje y de entendimiento para los niños y dejó un modelo también para entender al paciente psicótico, porque ella se fue como a lo más temprano, más desestructurado de la vida. Con Hood y Kemberg, que vienen a ser autores, pues, mucho más actuales, empiezan a darnos modelos para el entendimiento de los trastornos de la personalidad. Y hoy día, vivimos un poco más y lo que más encontramos en la clínica son los trastornos de la personalidad. Y ellos, digamos, que nos darían modelos para entender el déficit. Hoy día, todo el mundo, más que conflictos, tiene déficits. ¿Por qué? Porque, digamos, la sociedad evolucionó, cambió, más tempranamente la mujer entra en el trabajo, los niños quedan más solos, entran a lo escolar rápidamente. Entonces, nos quedan como muchas tareas pendientes y empezamos a tener sentimientos crónicos de vacío. Que a veces tratamos de llenar con adicciones, con trabajo, con comida, con lo que sea, como para tratarte, con riesgo, para tratar de sentirnos completos. Entonces, en el mundo hoy día, priman este tipo de patologías, que son las de déficit, y ellos nos dan modelos que nos ayudan a explicar desde este punto de vista, pues, este tipo de patologías. Entonces, si resumimos, tendríamos una serie de organizaciones mentales, que serían formas de funcionar. Formas de funcionar, una forma de funcionar neurótica, que sería como la más evolucionada. Fíjense que no estoy hablando de nadie normal ni nada, sino aquí pensaríamos que la mayoría en muchos momentos estamos funcionando en una forma neurótica. A veces funcionamos de una manera narcisística, porque estamos muy pendientes de nuestra autoestima, de nuestro reconocimiento, de si me miraron bien o no, o mal. Y entonces, esto nos lleva a alterar una serie de cosas en esto. O podemos funcionar de una manera limítrofe, que es, digamos, donde podemos tender hacia cierta impulsividad, a tener varios elementos allí. O podemos tener formas de funcionar psicótica, más regresivas, más desintegradas. Entonces, las organizaciones mentales, la psiquiatría dinámica, además de trabajar las clasificaciones normales, DSM, CIE, trabaja con el modelo de organizaciones mentales. Y eso es algo que continuamente les estamos nosotros como hablando y, comillas, a veces hasta taladrando a nuestros residentes. Y los Kemberg, digamos, fue como el que logró teorizar y poner mucho más en orden este concepto de organizaciones mentales. Y estas organizaciones nos ayudan a hacer un diagnóstico del estado mental. Este diagnóstico se hace al considerar el examen mental, pero en un sentido más amplio. No nos quedamos con el examen mental clásico, sino que incluimos la valoración de los mecanismos de defensa, de las relaciones objetales, del principio de realidad, del estado de la identidad, si está cohesiva o si está difusa. Y pues vemos, digamos, que tratamos de saber cómo está ese aparato mental. Y esta clasificación es útil en la clínica y en el tratamiento, más allá de las clasificaciones nosológicas. Voy a hablarles, digamos, de cada una rápidamente, porque no es el fondo de mi charla, de la organización neurótica, que pues tiene como características una prueba de realidad conservada, una identidad integrada, unas estructuras del aparato psíquico adecuadamente delimitadas, unos mecanismos de defensa evolucionados y unas relaciones con objetos integrados. Una organización psicótica, en donde la prueba de realidad se pierde, la identidad se puede desintegrar o fragmentar, las relaciones, las operaciones defensivas son primitivas, digamos que estamos más en el mundo de la introyección, la proyección, las relaciones objetales son parciales, con objetos buenos o malos, y el aparato mental es inestable. La organización limítrofe o borderline, donde la prueba de realidad puede perderse por momentos, las operaciones defensivas son primitivas, hay tendencia al acting out. Quiero hablar del acting out como la tendencia a actuar, pero es que evolutivamente lo primero para nosotros es la acción, nosotros inicialmente no tenemos el lenguaje y la palabra, sino que nuestro lenguaje es la acción, lloramos, reímos, comemos, entonces nuestro lenguaje son acciones, y el acting out es esto, traer esos elementos de esa manera, hasta que luego logremos procesarlos y convertirlos en palabras. Identificaciones proyectivas, difusión de identidad, relaciones parciales, donde el aparato psíquico es primitivo, inestable, soporta fuertes tensiones, que por momentos nos llevan hacia episodios de desintegración. Por eso es que está en el límite, a veces funciona psicótico, a veces funciona neurótico, porque tiene que manejar muchas de estas funciones. La organización narcisística, que estaría un poquito más evolucionada que esta, en esta el self está integrado, no hay difusión de identidad, no se pierde la prueba de realidad, las operaciones defensivas pueden ser evolucionadas, las relaciones objetales, ahí es donde está la diferencia, son de tipo narcisística, y porque es que entonces estas personas no se relacionan con el otro como un otro, sino que lo, comillas, utilizan como un self object, que entonces son seres que buscan en el otro soporte, espejamiento, reconocimiento, y reaccionan frente al otro de esta manera. Se producen sentimientos crónicos de vacío, debido a una escisión vertical en el ser, por déficit temprano, que hace que se oscilen entre formas de grandiosidad o de minusvalía. Todo esto, como ustedes ven, tiene implicaciones en los conceptos de salud y enfermedad mental. Digamos que la salud mental la veríamos en todo aquello que nos va llevando como hacia una evolución, hacia una continua construcción, en donde vamos como desarrollándonos mejor. La enfermedad mental sería aquello que nos tiende hacia la regresión, hacia que nos devolvamos, ¿sí? A que funcionemos no acorde como con la etapa o lo que se espera de nosotros, sino hacia la regresión, los síntomas se verían como problemas y tendríamos que ver nosotros frente al síntoma ese encontrar cuál sería nuestra capacidad de resolución de estos síntomas. Habría un concepto que son las series complementarias, que son cómo muchas veces en la vida nos vamos llevando a nosotros mismos a pasar y pasar por lo mismo para ver si al fin lo resolvemos, ¿no? Y entonces allí como que tenemos la tendencia neurótica a la repetición, pero no es porque yo siga todo el tiempo ese patrón para darme duro por la cabeza, sino eventualmente es para ver si al fin esta vez lo resuelvo, a ver si esta vez cambio la historia, hasta que de pronto descubrimos que, pues no, ya lo que fue, fue, y ahora tengo que empezar a ver cómo transformo las cosas y no necesariamente tengo que llevarme a volver a pasar por ahí. El cambio psíquico desde esta conceptualización se concebiría como el enlace entre una cognición, un elemento de entendimiento de qué es lo que me pasa, una emoción acerca de esto, como que, ah, ya entendí, pero no ya entendí solo de aquí, sino que entendí también con las emociones y cómo logro enlazar todo esto en un vínculo que me lleva a que cambie mi conducta, ¿sí? Por eso como que cuando logramos el cambio psíquico, la conducta, las cosas caen de su peso, ¿no? Hablando de peso, entonces no es, tengo que hacer dieta, lo tengo aquí muy claro, pero no, la empiezo mañana, porque es que hoy es diciembre, ¿no? Tengo una reunión, no, o sea, cuando yo de verdad lo entiendo, simplemente hago el cambio y ya no lo siento como que estoy en dieta, sino que cambié mi patrón alimentario, ¿sí? Y ya no es difícil y ya no, sino que todo se ordenó para que ese cambio se pueda operar, de verdad a verdad. Entonces, eso es como yo en lo que estamos trabajando. De aquí, ahora sí, me voy a el modelo de trabajo para la ansiedad, para centrarme un poco en nuestro tema, que dejo estas disgresiones allí para luego retomarlas en las conclusiones. El modelo para la ansiedad. Desde el punto de vista psicodinámico, la ansiedad se caracteriza como una de las emociones básicas de todo ser humano y es necesaria para su desarrollo, para su adaptación y supervivencia. Tiene un sustrato neurobiológico, endocrino, fisiológico y una serie de correlatos en lo psicológico y en lo social. Ese continuum, ese continuum emocional, en ese continuum emocional tendríamos la angustia señal, la ansiedad de anticipación, la ansiedad flotante, el miedo, el temor, el pánico. La ansiedad puede entonces ser adaptativa o defensiva o inclusive patológica. Puede presentarse episodica o continua como respuesta a un trauma o puede convertirse en estrés. Puede ser adictiva. A veces nos parece rico sentir adrenalina y estar en cierto momento como un poquito ansiosos. O puede ser aversiva. Pues inclusive desarrollamos ansiedad en la ansiedad. Como, ay, no me va a dar la ansiedad, no, no quiero. Sí, y le degeneramos ese temor. O a veces sentimos placer por la ansiedad. O sea, pensemos en las mariposas en el estómago de esa ansiedad de cuando una persona se está enamorando y siente ¿qué va a pasar? ¿me va a llamar? ¿no me va a llamar? Bueno, todas estas cosas que sentimos. Ok, muy bien. Así, en la clínica puede expresarse de muchas formas. Tenemos, entonces, pues aquí yo les describo todos estos trastornos, ¿no? Como síntoma cardinal, o sea, es el síntoma básico. O puede ser un síntoma acompañante de otros. Puede constituirse en un trastorno, trastorno por ansiedad. O puede estar en un grupo de trastornos. El TOC, las fobias, los ataques de pánico, los trastornos depresivos ansiosos. Puede estar presente en las dependencias, en los trastornos de personalidad, en la psicosis. ¡Ah! Inclusive hay momentos en que puede ser deseable y denotar salud mental. Todos los actores le hablan a uno del pánico escénico. Y le dicen, no, si dejó de experimentar el pánico escénico, se pegó porque de pronto ya no va a comprometerse tanto con lo que hace que entonces ahí ya quedó plano y no se metió en lo que tiene que ser su labor. ¿No? Por eso tendríamos que decir que es una emoción, es la emoción humana fundamental, primaria, prácticamente intrauterina. Yo diría cavernícola, el modelo inicial de la comprensión de la ansiedad es la respuesta de ataque o juzga, ¿no? Frente a la amenaza que viene del exterior. Y la registramos así con toda nuestra corporalidad. Por eso también puede tener múltiples equivalentes somáticos según el órgano blanco de cada quien, el que cada quien haya elegido, pues, la úlcera o lo cardíaco o el asma, no sé, los pulmones, cada quien va teniendo un órgano blanco y una vía fisiológica que se facilita desde temprano en la infancia, un poco como dependiendo de las circunstancias que nos hayan llevado a enfermarnos más o menos desde cierto tipo de patologías o bien en determinadas comillas genéticamente. La respuesta a la ansiedad también es muy variada y puede ir desde la absolutamente primaria, casi refleja del ataque o fuga que yo les decía, hasta otras mucho más elaboradas, sublimadas, inclusive resilientes, ¿sí? Pensamos en la película esta del italiano, ¿cómo se llama? La de la vida, la de... La vida es de ella. La vida es de ella, sí, por ejemplo, ¿sí? O podemos pasar por rangos del estrés y quedarnos como con la ansiedad de igualdad y convertirse, comillas, en un estrés. O podemos tener el síndrome general de adaptación, entre otros. Como ven, es un tema amplio, complejo, apasionante, al que le surgen muchas aristas y con el que vamos a tener que lidiar permanentemente. Está profundamente arraigado en nuestro inconsciente como individuos y como especie. Luego, lo primero que debemos transmitirle a nuestros pacientes es que no debemos pelear por la ansiedad, sino que debemos establecer un escucha y un diálogo con esta emoción para que seamos nosotros quienes la manejemos, no que sea ella la que nos maneje. Y fíjense que algo que hacemos muchas veces es como, no, démosle ya la benzodiazepina porque hay que borrar, pasemos el borrador de la ansiedad porque es que no. Pues sí, hay momentos en que toca, en una crisis de pánico, en una serie de cosas, con una tensión arterial elevada. Pues hay que hacerlo, pero tenemos que saber por qué estamos utilizando cada uno de los recursos que estamos utilizando. Pero fíjense que es como graduar el volumen, para que podamos escuchar esto, porque es una emoción que nos va a acompañar toda la vida y si la queremos como silenciar y que no exista, pues nos pegamos porque nunca vamos a ganar esa pelea. Entonces, la ansiedad se debe convertir como en una especie de puerta de maestro que nos va a llevar por el camino del autoconocimiento, que nos pondrá de frente a nuestros lugares más oscuros, pero también frente a toda la posibilidad de luz de la que somos capaces para lograr manejarla, entenderla, superarla. Pero para esto necesitamos desarrollar un observador participante y esa es la tarea que hacemos psicodinámicamente con el paciente en una psicoterapia, llevando a que desarrolle ese observador participante. Una conciencia que se distancie para lograr una metacomprensión de lo que está pasando, del fenómeno, pero que también sea experimental y participativa para poder ver las cosas desde adentro. Sin embargo, la paradoja es que para lograr lo anterior y que tengamos, comillas, un sujeto para terapia, necesitamos ocuparnos de graduar de un volumen y en ese momento, pues muchas veces, los medicamentos van a ser la mejor opción, ¿no? O el ejercicio, o la meditación, o, bueno, lo que sea el recurso que para cada quien sea el más válido como con su propia identidad para manejar esto. Hoy día nadie va a negar el sustrato, digamos, biológico que constituye la parte de la ansiedad. Yo hoy no me voy a ocupar de ese, vamos a tener una charla con el doctor Telles al final de estos viernes académicos de este semestre que va a tocar todo el enfoque, digamos, desde la neurobiología y la psicofarmacología, que es un tema fascinante. Yo hoy, por mi enfoque, les expreso como lo que tiene que ver con esta parte de la comprensión psicodinámica, en fin. ¿Por qué la diapositiva? Porque, fíjense, con la diapositiva nos pasa lo mismo que con la ansiedad. Uno a primera vista diría, pues, este es un lago y un cielo, ¿no? Y hay una serie de, como una montaña, unos elementos allí. Sin embargo, no es un lago, es un salar. Es el salar de Uyuni, en Bolivia. Y entonces, esto que hay aquí debajo, y ese reflejo no es de agua, sino que es de sal. Y eso nos pasa con la ansiedad. A veces, como que sale un monstruo y nos dice, ¡Ah! Está pasando esto, esto, y nosotros creemos que es esta cosa, y resulta que es otra, ¿no? Y para eso es que necesitamos tener un observador participante que pueda ver las cosas desde diferentes perspectivas y ópticas, para que sintiendo en un lado, mire y vea unos detalles, y viendo desde el otro, enfoque las cosas desde otra manera. En este viaje, a través de la ansiedad, Freud propuso que exploráramos unos modelos, unos momentos nodales, que marcan y matizan unos tipos fundamentales de esta emoción, que determinan nuestro desarrollo evolutivo, y con los cuales nos vamos a encontrar en los diversos escenarios de lo clínico, llevándonos a la salud o a la enfermedad mental. Plantea que existen una serie de ansiedades básicas que debemos elaborar como tareas evolutivas. Yo les digo como una serie de botones de la ansiedad que uno tiene que ir mirando dentro de uno mismo cuál es el que se le activa en cada momento. La primera ansiedad que sentimos es la ansiedad de muerte, o la de aniquilación, que experimentamos en el momento mismo del nacimiento. O sea, vida-muerte. Ansiedad de muerte en el momento en que llegamos a la vida. ¿Por qué? Por la hipoxia del trabajo de parto. Esa relación con la muerte está presente todos los días de nuestra vida. Pero muchas veces la silenciamos, pues se constituye en uno de nuestros temores fundamentales, como individuos, como cultura, como especie, y frente a la cual tenemos un sinnúmero de respuestas, no siempre del orden psicológico, sino del orden mágico, religioso, espiritual, científico, legal, bueno, todos los órdenes de lo humano. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tratar de explorar con el paciente y ver si es esa ansiedad la que se le disparó. Tenemos una ansiedad diferente, que probablemente es más temprana, que la experimentamos desde inútero, que es la ansiedad de desintegración, y que por eso muchas veces es más difícil de expresar y de poner en palabras. Inútero sentimos dolor, sentimos una alerta, y sentimos como que algo se va a desbaratar, ¿sí? Si ustedes miran, más adelante, el bebé muchas veces llora, y le cambian el pañal, le dan la comida, le quitan la ropa, o lo abrigan, y no fue nada de eso, y sigue y sigue llorando porque está en esta situación de ansiedad, de desintegración. Pero a veces a alguien mágicamente se le ocurre ponerlo frente a un espejo, y el bebé de pronto se mira, no entiende bien qué es lo que pasa, pero ve un reflejo que lo contiene. Se tranquilizó, porque como que esa gestalt, diríamos de otra manera, lo contiene y lo tranquiliza en que ya no se va a desintegrar. Estoy bien, vi por aquí a la doctora Rivera hace un momentito, pensaba que hace muchos, muchos años tuvimos una paciente que decía que estaba rara, ¿no? Y nosotros de verdad la veíamos rarísima. Y lo raro, lo raro era que no sabíamos como por dónde, porque cómo hacer, y en algún momento, de esas rarezas en que nos sintonizamos, decidimos que le construimos en una hoja de papel periódico, le dibujamos su silueta, ¿sí? Ella se paró ahí y le dibujamos su silueta. Ella se pegó una tranquilizada en ese momento, y después, cada vez que se sentía rara, venía y golpeaba con su tono, se paraba un ratico dentro de su silueta, se tranquilizaba, se apacijuaba y salía, y se comportaba ya no tan rara, sino que podía estar como haciendo las cosas que tenían que ver más con esta sensación de desintegración que en otro momento, pues era, la llenaba toda. También sentimos esta, esta situación, digamos, de ansiedad, de, 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 digamos, de desintegración, cuando de pronto, un paciente terminal, con un cáncer, con una enfermedad terminal, nos dice que, y nos transmite que por dentro se está, de verdad, como sintiendo que se desintegra, y uno lo puede saber, porque uno ve, y sabe que la enfermedad, literalmente, comillas, no está desintegrando, ¿no? Se lo está comiendo. Esa también es ese tipo de ansiedad, ¿no? Como para que todos veamos que desde muy diversos escenarios nos contactamos con esa sensación. Tenemos otro siguiente momento, otro modelo de ansiedad, que es la ansiedad de separación, que se expresa en el momento en que se corta el cordón umbilical, es la primera vez que nos separamos, ¿no? Pero Margaret Maller la define, la expresa mucho más en toda su definición de la ansiedad de separación, digamos que el modelo muy clásico tiene que ver como con el modelo como el niño se va desprendiendo y inicialmente juega y está literalmente encima, al lado de la mamá, y luego se puede ir alejando, alejando, hasta que construye como una confianza básica y puede ir a jugar al cuartico de al lado cuando pronto se siente separado, pues regresa, mira, ah, si estás aquí y puede volver a irse, ¿no? El modelo clásico de experimentar o el momento clásico de experimentar esta ansiedad de separación es el inicio de la etapa escolar, cuando de verdad ya hay esa otra serie de horarios que hacen esto. Hoy día, sin embargo, esta ansiedad sigue muy presente y se ha ido, digamos, camuflando. Muchas veces estamos en algún lugar y cargamos nuestro celular, nuestra tecnología y siempre estamos conectados, ¿no? Entonces, aquí no nos ponemos ansiosos porque estamos conectados, no nos da vergüenza, nadie se da cuenta que estamos solos porque es que no estoy solo, estoy aquí hablando con otras personas, ¿no? conectado a todo esto. Es una forma que tenemos de manejar, comillas, esto, porque también es necesario muchas veces que experimentemos esa serie de ansiedades para poder seguir evolucionando. Ok. Tendríamos una siguiente, digamos, un siguiente modelo de ansiedad que es la ansiedad de la etapa anal que tiene que ver con el control o el descontrol, ¿no? Entonces, en una crisis de pánico es clásico que la persona diga que el temor más grande que tiene es a perder el control, como que no, 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 ya, no sé qué dije, no sé qué hice, me perdí. esa es como la ansiedad de la pérdida del control. Otros momentos en que la podemos observar es, yo creo que todos lo hemos visto, cuando hay un chiquitito que no se quiere dormir y está fundido y se pone renecio y se pone chinche y no, y no, y no, porque es que si se duerme pierde el control y no sabe lo que va a pasar mientras él está dormido, ¿no? es como eso. Otra forma en donde disfrazamos cómo manejamos estas ansiedades, por ejemplo, con los celos o la posesividad en donde queremos controlar todo el tiempo al otro ser humano, ¿no? Por estos miedos que tenemos a perder, comillas, el control. Tenemos otra ansiedad que va después que es el temor a perder el objeto o a perder el amor del objeto y entonces por ahí estaríamos viendo todos nuestros miedos a defender, ¿no? O a vincularnos con un otro con el que establezcamos una cierta relación de dependencia. Entonces, para defendernos de eso, abandonamos antes de que nos abandonen o somos muy distantes o nos convertimos en absolutamente indispensables para el otro, para que el otro esté condenado a nosotros y no nos pueda dejar, ¿sí? Es como todas esas formas que hacemos para manejar este tipo de ansiedad. O hablamos como yo soy muy evolucionada, tengo desapego, a mí las cosas me llegan lejos, ¿no? Pueda que sí, que de verdad sea así, o pueda que no, ¿no? Son las maneras de manejar todo esto. la siguiente ansiedad es la ansiedad de castración, castración literal y real o castración simbólica, ¿sí? Entonces, podemos tener miedo de verdad en temas sexuales o podemos tener miedo a los mordiscos que nos agredan a todo este tipo de cosas que nos generen mutilación o podemos tener miedo a perder todo aquello que en comillas nos hace sentir deseables, a perder la inteligencia, a perder la belleza, a perder el sentido del humor, a perder, no sé, lo que cada quien vaya sintiendo que es algo que considera valioso, por eso hablo como de el falo en el sentido simbólico, ¿sí? De todo lo que nosotros aprendemos el puesto, el trabajo, el dinero, el carro, no sé, ese tipo de cosas simbólicas que nosotros sentimos que nos dan esa sensación de ser deseables. Tendríamos luego las ansiedades vitales, hay momentos en que no nos sentimos bien y no hay nada especial, un motivo real aparente para estar mal, pero es una ansiedad vital ligada con las etapas de Erickson, si se acuerdan la de confianza básica versus desconfianza, autonomía versus vergüenza, laboriosidad versus inferioridad, identidad, difusión de identidad, intimidad, frente a aislamiento, en cada uno de los momentos de la vida vamos sintiéndolo, ¿no? generatividad frente al estancamiento, integridad frente a desesperación, hasta llegar a la muerte y muchas veces empezamos a sentirnos ansiosos porque como que la vida nos va poniendo frente a ese dilema que no sabemos si lo vamos a resolver bien o no, vamos a tener la capacidad de resolverlo, o sea, si estoy, no sé, mi entranjese, encontraré pareja, no encontraré pareja, me voy a insertar en lo social, ¿no? si estamos en este momento en mi vida voy a lograr ser la, a ser generativo o me estanqué, ¿qué pasó? así, en cada una de las etapas y tendríamos otra que serían las ansiedades relacionadas específicamente con la exposición a traumas que todos sabemos que hay una serie de traumas que están en el origen de muchas de las enfermedades nuestras, ¿no? el abuso sexual o los traumas que tienen que ver como con la guerra o con, no sé, todas las traumas diferentes, ¿no? ¿quién la duda que es traumático para cada quien es muy distinto? ok, ya para concluir al tiempo que veo mi rojo y que mi rojo me pone ansiosa el semáforo, entonces voy a, 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 a concluir planteándoles que el abordaje desde la psiquiatría dinámica nos lleva a que hagamos un diagnóstico psiquiátrico tradicional, a que hagamos un diagnóstico de organización mental, a que hagamos una exploración de los diferentes modelos de ansiedad según el punto de urgencia del paciente para que con cada paciente exploremos comillas todos esos botones de ansiedad y veamos cuál es el que se ha activado y que hagamos una propuesta de manejo integral, biopsicosocial, psicofarmacológico y psicoterapéutico con un encuadre según el paciente y sus necesidades. en el terreno específico de la psicoterapia pues nos moveríamos en las psicoterapias de origen psicoanalítico estricto o psicodinámico o las que sean el modelo que sea el mejor para ese paciente y en el que uno está entrenado y con el que se sienta como y que le permita un abordaje real de esto que es una emoción humana y que lo vamos a tener que manejar en cada caso. La idea mía era llevarlos en un viaje terapéutico a través de la ansiedad para quisiera cerrar con 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 viol pues un psicoanalista que es un cometa un ser como que me parece que a tiempo que psicoanalista era matemático entonces tenía unas formas de pensamiento muy interesantes y plantea que todos los seres humanos tenemos toda clase de núcleos tenemos núcleos psicóticos neuróticos limítrofes narcisísticos que con esos núcleos pues lo que importa es que estén en un balance y ese balance nos dará salud mental y que nuestra psique está construida a partir de tres tipos de elementos unos elementos alfa que serían aquellos elementos que ligan que construyen que estarían cargados comillas de eros de todo lo que de esa energía divinal constructiva los elementos beta que serían los que estarían cargados metanatos con la energía destructiva que muchas veces nos lleva como a que necesitamos evacuar esos elementos y él habla de un tercer núcleo digamos tipo de elementos que son los elementos K los K con relación a knowledge conocimiento y que me parece que es una cosa muy bonita porque habla de cómo el conocimiento sería aquello que nos ayudaría a ir evolucionando integrándonos avanzando y para él avanzar construirnos y encontrar salud mental es comillas aprender de la experiencia pero aprender como les decía no sólo de aquí sino de aquí ligado todo o sea desde la experiencia total y nos plantea que este es un viaje que emprendemos cada día y que idealmente nos conduce hacia la salud mental él plantea otra forma muy bonita y dice que realmente para poder conocer con nuestros pacientes no tenemos que ser investigadores dirigidos sino más bien no tener memoria ni tener deseo es decir no tenemos ninguna intencionalidad cuando logramos estar así todo es relevante para nosotros y eso hace que nos podamos sincronizar de verdad inconsciente inconsciente con el otro y empezar a danzar un baile un baile que nos va a ir ayudando como a descubrir a descubrir cosas a descubrir conexiones de significado conexiones de significado que nos van ayudando a que así vayamos creciendo estructurándonos y pues encontrando una una forma más saludable de estar para él una cosa súper importante y que plantea que es un logro de todo ser humano es lograr en un momento dado tolerar la incertidumbre ¿si? fíjense que a veces eso es lo más difícil nosotros todos queremos estar en las certezas pero las certezas son muy pocas o puede haber mínimos momentos de una certeza y es clave que logremos tolerar la incertidumbre saber que no sabemos ¿no? pero que eso lo toleremos con un volumen de ansiedad adecuado el adecuado para impulsarnos en la búsqueda pero que no nos desborde y nos desintegre pareja bien complicada y que a veces logramos hacer y estar bien ahí centrados pero otras muchas ¿no? y esa es como una tarea vital básica bueno pues aquí está la bibliografía y muchísimas gracias aplausos